El primer caso que hicimos Cholo y yo, había un hombre allá que tenía como 11 meses se le veía a la mujer y se está poniendo loco. ¿No lo dejó por otro o se fue? Se le fue y estaba llevado a los tratitos y el hombre está viviendo solo y se está poniendo loco y Cholo me dijo bueno ese hombre yo lo voy a ayudar. Yo dije bueno yo voy a decir verdad que Cholo brujo. Cholo fue, compró todo lo que hay que comprar y toda la vaina y Cholo dijo ahí la mujer viene. Explícale a la gente la función de un ayudante, de un brujo. El ayudante como el ayudante de la construcción, todo lo que tú necesitas tú no puedes estar ahí tú para donde te acogerlo, préstame eso, préstame tal cosa, tú sabes que es lo que necesitas para ir a buscarlo porque hay muchas cosas, tú me entiendes el brujo está examinando a ti y va escribiendo todo lo que necesita y nada más le pasa la noda al ayudante. Tenga, vaya a la botánica, déjame eso. Entonces cuando llegaron a la casa de Cholo, háblame cómo te recibieron la familia de él. Lo primero Cholo dijo allá que yo era primo de él. Ok. Tú sabes. Sí, porque como él es mitad dominicano, mitad haitiano. Yo era primo de hijo de un haitiano que tío de él que murió aquí en Dominicana y que yo no había ido nunca a país. Tú sabes lo que dijeron de una vez yo creo. Ay, lo traíte a pasar el trabajo. Ay, mi madre. Mi gente, gracias por la sintonía en este canal El Príncipe Urbano. Toda mi gente, dele a me gusta a este video y suscríbase. Active la campana de notificaciones. En el día de hoy nos encontramos con Menor Media Mata, el cual Menor Media Mata es ayudante de Cholo en los trabajos que Cholo hace, pero él no pudo participar porque tuvo un problema personal y por eso ustedes no lo vieron en lo que es el olvidado con Cholo. Pero Menor, yo lo conozco desde hace mucho igual que Cholo. Y él no estará contando su historia. ¿Cómo te sientes, Menor? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Menor, cuéntame cómo tú conociste a Cholo para que la gente entienda. Yo conocí a Cholo vía a barrio. Sí. Aunque hay muchos haitianos, pero estos son nuevos. Y ahí nos relacionamos. De una vez hicieron amistades. Sí. Fuimos para abajo de barrio. Y ahí yo lo comenzó a explicarme lo que es la brujería. Ok. Ahí te habló de la brujería. ¿Qué te habló en ese momento? Comenzó a hablarme de la brujería que hacen en Haití, que el otro comenzó a hablar y después me dijo, no, pues yo sé de eso, yo soy brujo. Y yo dije, pero ¿cómo que tú eres brujo? Me dijo, sí, yo soy brujo. Un brujo es un vertedero, ¿verdad? Sí, me lo hacía. Exacto tú, me imagino. Sí. ¿Y a dónde trae a Haití? Así es, porque para que la gente entienda, como Cholo ha dicho, él tiene conocimiento en lo que es la brujería, pero él no se dedica a esto, vamos a decir al 100%, porque él lo que trata es de tener su altar y su cosa, y el que tenga un problema, él lo ayuda, pero no es un brujo que se dedica a hacer dinero con esto, ¿tú me entiendes? No, que no vive de eso. Exacto. Explícamele a la persona cuando tú estabas ayudante de Cholo, ¿qué ustedes hacían, los trabajos que llegaron a hacer, la persona, qué tipo de casos? El primer caso que hicimos, Cholo y yo. Había un hombre allá que tenía como 11 meses, se le había ido a la mujer. Ok. Y se está poniendo loco. ¿El hombre lo dejó por otro o se fue? No, no, se le fue. Se le fue, se llevaba a los tratitos y el hombre está viviendo solo y se está poniendo loco y Cholo me dijo, bueno, ese hombre yo lo voy a ayudar. Yo dije, bueno, yo voy a ayudar a que Cholo brujo. Cholo fue, compró todo lo que hay que comprar y toda la vaina y Cholo dijo ahí, la mujer viene. Y el hombre se fue a su casa. Después el hombre vino el otro día por la mañana, ya tú sabes. Contento. Contento. Ay, ay, ay. Tenía como tres meses que no hablaba con la mujer y la mujer lo llamó, que buscó un camión, que buscó para buscar lo trate que viene otra vez. O sea, Cholo le resolvió el problema. De una vez. Al otro ya estaba resuelto y te dije, no, pues el hombre de verdad. Ahí te convenciste. Sí. Porque tú al ser amigo de él dudaba porque no había hecho ningún trabajo. No había hecho ningún trabajo. Uno siempre duda porque uno duda hasta de Dios. Hay gente que duda, sí. Sí. Entonces, luego de esto comenzaron a hacer más trabajo, más trabajo. Claro, comenzó la gente también a llegar porque la noticia corre, la buena corre como la mala de una ave. Y ahí comenzamos de una ave. Y yo le dije, bueno, yo necesito un ayudante. Yo le dije, bueno, pues yo estoy aquí. Vamos a bregarle. Aunque ya ahí te pones fijo. Sí. En eso tú te encargabas de ayudarle a arreglar, buscarle a cosas en la botánica. Explícale a la gente la función de un ayudante, de un brujo. El ayudante es como el ayudante a la construcción. Todo lo que tú necesitas, tú no puedes estar ahí tú parándote a cogerlo. Préstame eso. Oye, préstame estas cosas. Tú sabes qué es lo que necesitas para ir a buscarlo porque hay muchas cosas. Tú me entiendes. El brujo te está examinando a ti y va escribiendo todo lo que necesita y nada más le pasa la nota al ayudante. Tenga, vaya a la botánica. Tráigame eso. Eso es lo que necesitas. Ese era tu trabajo, otra vez la cosa. Sí. Ok. Entonces, tú me contabas también de que tú y Cholo fueron a Haití, que tú tenías como un deseo de Haití. Cuéntame eso. Sí, porque en eso yo le conté que yo tengo un deseo de Haití porque la gente cuenta muchas cosas de Haití. Le digo yo, Cholo, pero yo luego no quiero que me coman para allá porque dicen que la gente que va a Haití se lo comen. Sí. Cholo me dijo, ¿por cómo? ¿Qué van a comer? Bueno, yo quiero ir a Haití para que me cuenten de verdad, para que nadie me cuente de que se lo comen y que esto y que lo otro. Cholo me dijo a mí, bueno, en cualquier rato vamos a Haití. Sí. Y un día me dijo, el país de día me dijo, bueno, mañana vamos a Haití. Si tú quieres ir, vamos a Haití. Y me dijo, bueno, pues nos fuimos para Haití. Y nos fuimos para Haití. De un momento a otro, improvisado, me. Improvisado. Nos fuimos para Haití. ¿Cómo fue la experiencia y cuánto tú llevabas en el bolsillo? ¿Cuánto dinero? Eran como 900 pesos, novedad, Cholo. ¿Con 900 pesos, Dominicano? Dominicano, ¿tú fuiste para Haití? Sí, porque vamos para la familia de él. No, pero tú eras arriesgado, menor. Pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Nosotros cruzamos con 100 pesos. Mi gente, yo no estoy detrás de la cámara, para que ustedes entiendan. Él va a salir más adelante. ¿Cuándo? 900 pesos, para aplicarle al público, con perdón. Eso viene siendo, mi gente, menos de 20 dólares, unos 18 dólares por ahí. Tú cogiste para Haití con eso. Pero hay que pagar el pasaje de aquí para allá de todo. Cuando llegamos ya que vamos a cruzar el río, porque cruzamos por el río para Haití, que vamos a cruzar aquellos Haití ya de aquel lado. Cholo me dijo. Había como 100 pesos en un bolsillo. ¿Ya te quedaban 100 nada más? Sí. Cuando llegaron a la casa de Cholo, ¿cuál fue tu primera impresión de Haití? Entonces, es que como cruzamos el río, la primera impresión es, el río estaba botado, porque estaba lloviendo así como está hoy. El río estaba botado. El cholo me dijo, bueno, el río está botado. Yo dije, bueno, si de aquel lado vamos a cruzar como quiera. Y de aquel lado hay una haitiana y un haitiano con un haitianito, que quieren cruzar para este lado, para Dominicana. O sea, ustedes quieren ir para allá y ellos quieren venir. Y ellos quieren venir para acá. Cuando yo cruzé a aquel lado, cruzé a aquel lado, cruzé a aquel lado, cruzé a aquel lado. Crucé a aquel lado, cruzé a aquel lado. ¿Ok? ¿Tú le ayudaste a ella? Sí. Yo voy a cruzar a aquel lado, sí. Ok, ese fue tu primer asombro. Un ilegal de una vez cruzado. ¿Ustedes cruzan en ilegal también? Sí, cruzan en ilegal. Ok, entonces, ¿cuándo llegaste? ¿Qué pasó luego de que cruzaste el río? Ah, ¿cómo hay mango y amagui? ¿Una más de mango? ¿Se paran en 30 años? Sí, no, ve. Hay que comprarlo aquí, ahí haría mucho. ¿Y qué tiempo duraron para llegar a la casa de Cholo desde ahí? ¿Siguieron caminando o ya pagaron un motor o algo así? No, no, porque por eso cruzamos por el río, porque no hay que pagar el motor. Si no, vamos por Juana Mendes, hay que darle a la vuelta y cruzar el motor. Pero Cholo me dijo, ve, Ana, tú ves que ya casi estás allá. Ya es el pueblo donde yo vivo, ve, que ya casi estás allá. Ok, ¿de República Dominicana se veía? Se ve. Ok. Entonces, cuando llegaron a la casa de Cholo, háblame, ¿cómo te recibieron la familia de él? Lo primero, Cholo dijo allá que yo era primo de él. Ok. ¿Tú sabes? Sí, porque como él es mitad dominicano, mitad haitiano. Sí, Cholo dijo que yo era primo de él, hijo de un haitiano que es tío de él, que murió aquí en Dominicana. Y que yo no había ido nunca a país de ir. ¿Tú sabes lo que dijeron de una vez ellos en Creole? Ay, lo traíte a pasar el trabajo. Ay, mi madre. Lo traíte a pasar el trabajo, ¿por qué? Eso es lo que dijeron de una vez. ¿Y la comida? ¿Cuál fue tu primera comida allá con Cholo? Bueno, la primera comida no la pude disfrutar, porque yo no como molondrón. Y me di en un locro de molondrón, y cuando me di en el locro de molondrón, que me eché una cuchara, no puedo comer. ¿No había carne? ¿Locro de molondrón y yo? Un locro de molondrón. Ok. Porque hay personas que usan el molondrón como carne. Sí, sí. ¿Entonces no te gustó? No, yo no como molondrón. Ah, no te gusta. Entonces, luego de esto, ¿qué más te invito, Cholo? Cuéntame todo, menor. ¿Cómo fueron esos días? Porque la gente quiere saber. ¿Qué ustedes hicieron entonces día, día por día? ¿Qué hicieron todos? Día por día, andai, bebé, y muchas cosas. Me llevo Cholo andai para muchos sitios. Habla sin miedo. Sin miedo. Cuando al otro día, que estamos en el otro día, cuando yo hago así, que abramos la puerta, que salgamos, hay como 15 o 20 haitianos afuera, para ver estos dos dominicanos que están ahí. Esperándolos a ustedes. Son dos turistas, hay que verlos. Y estamos ahí, porque esa fue también la impresión de que después vino la policía y se nos tiró, porque son dos dominicanos y están ahí, que es lo que buscan. Porque se usa que siempre, cuando dos dominicanos están en Haití, fue que se fueron corriendo de aquí. Aunque algo hicieron. Algo hicieron y vinieron a correr. ¿Se investigó con ustedes? ¿Habló con ustedes? No, con Cholo, conmigo no, porque yo me la he desaparecido y ahí. Cuando ellos hicieron, así que miren, me la preguntan a Cholo, ¿dónde estás? Y yo estoy ahí mismo viéndolo y ellos no me están viendo. Para ellos yo hice una brujería. Porque cuando pasó todo, que pasó todo, que yo aparecí ahí mismo para acá, aparecí. Para ellos yo andaba corriendo y dije, no mire, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Todo lo que estaban diciendo, yo se lo dije todo ahí. ¿Y tú el que estaba ahí pensabas que era una brujería que estuviera ahí? Que yo hice una brujería y que me la desaparecí ahí, que no podían verme. ¿Y qué juego tú usaste? Yo no hice habilidad, ninguna brujería. ¿Tú lo daban el código? ¿Cómo fue? ¿Te encondiste abajo de una vaina o qué? No, no, había dos casas que estaban pegadas, tú sabes. Entonces, en vez de yo mandarme por callejón corriendo, yo lo que hice fue, puse un pie y me subí arriba. Y me la corté en el sin allá verlo. Y ellos buscando y buscando y buscando, pero ninguno hacen así para arriba, no me buscaban. Ah, del día, tengo que ir. El menor es un tigre, mi gente. Mira, el nombre tuyo te dicen el menor me diamanta, pero el nombre tuyo, ¿cuál es? Francisco. Francisco. Entonces, Francisco, cuando pasó esa travesía, ¿qué más cosas hicieron ustedes? Si se fueron a buscar, como se dice, mujeres de la vida alegre, fueron a comer en un restaurante o comedores, cuenta. A comer en un restaurante no fuimos. ¿No había cuantos para eso? No, no había cuantos para eso. ¿Cuánto te quedaba menor ya? Ya no quedaba ninguno al otro día. ¿Porque era con cien que tú ibas a cruzar? Con cien. Ok, entonces, ¿cómo tú conseguiste dinero allá? ¿Y por cuánto tiempo tú fuiste exactamente? ¿Cuánto día duró? Un mes y ocho días. Un mes y ocho días. Llegaste sin dinero. ¿Cómo conseguiste dinero? Bueno, nosotros trabajamos a esta construcción allá. ¿Te acuerdas? A esta construcción. ¿Ajocial o cuál? Ajocial. No, y el papá de Cholo no. Porque de que Cholo dijo que yo era familiar, él nomás dijo, ay, ¿para qué lo trajiste a pasar el trabajo? Y estaba atento, tú sabes, para que yo no pasara trabajo. Sí. ¿Te dio trabajo? ¿Te consiguió trabajo? No, para que yo pasara el menos trabajo posible allá en Haití. No me entiendes. Ok. ¿Cuánto te pagaban por un día de construcción allá? No, eso fue una chiripa que Cholo hice. Yo soy el ayudante. Ok. En brujería y en construcción yo era el ayudante. ¿En todo? ¿En buceador? Claro. ¿Cuánto se ganaron ahí? ¿Cuánto fue Cholo? Fue como mil pesos en realidad. Mil pesos. Para los dos, para los dos. Para los dos, pero mil pesos en Haití, eso rinde. ¿Es mucho dinero? No es que es mucho dinero, que es rinde, porque tú aprendes a economizar el dinero. Yo voy ahora mismo, pasamos por ahí, compramos un refresco, una cervecita, una vaina. Si bien eso ya no es así, bueno, he comprado lo más barato que hay, para economizar el dinero, porque no puedo más gastar el dinero, como nosotros más gastamos. Y la cosa es barata ya también. Sí, barata también. ¿Y entonces fueron a lugares de mujeres y vainas así? La cosa. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue esa travesía con esa madame? No, Cholo era que me traducía, porque yo no sabía hablar de nada. O sea, fácilmente tú pedías una madame y te daban un modón. ¿Cuándo viene a ver? Un varón. No, porque cuando viene a ver, sin ellos saben que lo que yo estoy pidiendo. Cuéntame, ¿cómo fue esa noche? ¿Esa noche? Que comió carne. Claro. Reposito, tú ya te estás viendo. ¿Tú tienes esposa? De bacanería. ¿Tienes mujeres tú? No. Ah, por suerte te amo. De bacanería, eso es una noche de bacanería, cuando yo le dije a Cholo, yo le dije, ¿es tú un cabaret? Digo, sí, digo yo, ¿qué pasa? Sí, esto, hermano, porque tú una casa, no hay más, yo lo uso así aquí. Ahí mi madre. ¿Cuántas mujeres ven ahí? Hay como cinco, Chola novedad. ¿En una casa normal? Sí, si hay cinco habitaciones, hay cinco mujeres. Cinco mujeres y un dañito en el lado y... Y noventa y ya no afuera, haciendo coro. Haciendo coro. ¿Y cuánto pagaste por esa madame? Por ese rato. ¿50 pesos no fue en Cholo? ¿50 pesos? 50 pesos. Un dólar, mi gente, un dólar. ¿Y cuánto tiempo duraste? ¿Cuántas horas? Hora. Eso es más rápido, eso no es para horas. Media hora y ya. O menos, eso no es para... Eso no es para durar horas. Te dicen eso, tú no vienes a dormir para acá. Ellos te dicen de una vez, son 15 minutos, 20 minutos. Claro, eso no es para tu día vivir para allá. ¿Y qué experiencia te gustó con esa madame? Claro. Sí. O sea, que va con 500, se da mucha ahí en todo. Oh, con 500 pesos. Y tú tienes 500 pesos en la de ti. Tú eres un rey. Tú eres un rey. 500 pesos. Ay, mi madre. Mi gente, para que usted vea el contraste del mundo. Wow, entonces, luego de ahí, ¿qué más cosas tú hiciste así con Cholo? Que son cosas extrañas, cosas así, raras. Bueno, ir para los campos. Cholo me dijo, vamos para Mea. ¿Mea? Mea, un campo. Eso es como Mea, como se dice uno en dominicano. Sí. Pero Mea, allá significa otra cosa. Sí, bueno, ese es el pueblo, el nombre del pueblo. Del campito. Del campo. Del campito. Cogimos para allá. Ok. Vi algo allá que yo no había visto aquí. Sacos de cangrejos, como si fueran sacos de víveres. Muchos cangrejos. Como si fueran sacos de víveres. Yo hago esos sacos así, pero el cangrejo, sacos llenos de cangrejos, que lo van a llevar a venderle cojonamente. Abundaba, ¿eh? Abundaba. Tú me estás hablando detrás de cámara también, como que hubo una ocasión de un burro, que dije yo, ¿qué? Que ustedes se montaron. Eso cuando vengamos de allá para acá, porque fuimos a pie, porque ya se camina mucho a pie, y es medio lejos, ya estoy cansado. Y Cholozado, no camina mucho, estoy cansado. Cuando vengamos de allá para acá, Cholo, Cholo hace así, mira, y hay un burro. Sí, habla. Hay un burrito que está, que está ahí. Cholo me dije, bueno, ese burro es el transporte de nosotros. Sí. Ese burro. Ese burro es el transporte. ¿Cómo así? El transporte, sí. Ahí que nos montan en ese burro. Y yo le dije, Cholo, pero ese burro no de nosotros. Me dijo, no, ese burro no tiene dueño. Y yo, ¿cómo que no tiene dueño? No, porque ese no es un burro. Y yo le dije, pero yo te vi en un burro. Cholo me dijo, tú estás viendo un burro, pero ese no es un burro, es un agente. ¿Oja? Y yo le dije, pero es como una agente, sí, es una agente. ¿Transformado en un animal? Sí. Cholo me dijo, es que yo veo que Cholo va para y lo voy a agarrar por el rabo. Cuando Cholo lo agarras por el rabo, yo le dije, Cholo, tú lo estás agarrando por la parte de atrás. Me dijo, no está la parte de adelante, la parte de atrás de la cabeza que tú estás viendo. Ahí está al revés. Ok. Estratégicamente. Estratégicamente. ¿Y se montaron en el burro? No montaron en el burro. Y por un rato se quejaba y se paraba. Y volvía otra vez, tenía que volvía a caminar. ¿Y él iba caminando al revés con el rabo para adelante, entonces? Sí. ¿Con el rabo para adelante? Con el rabo para adelante, porque es la parte de la cabeza. Ok. ¿Y la parte de uno no la ve? Yo no la veo, no puedo verla, pero Cholo la está viendo, como es que está. ¿Y cómo fue la experiencia ahí en ese burro? Bueno, caminó mucho, sí. ¿Cómo que camináis? Entonces, eso era lo que se le dice galipote, que era un humano, pero convertido en burro. Es un burro. Es un burro. Bonito es al otro día. No sé si era maduro, porque a Maduro le dicen burro, a Maduro también. Bonito es al otro día. Estamos en un sitio, le dicen en el mercado. Estamos sentados ahí. Sí. Y va ese viejo, va caminando para allá. Y el viejo no mira. Y dice, yo lo tuve, ese era el burro de anoche. Ah, lo identifico, va. Sí, pero ya está visto una gente, sí, no está mirando. Dice Cholo, ese era el burro de anoche. Va para la casa, ahora da la querella. Y anda a buscar a mi papá de Cholo, padre de la querella. Para decirle lo que pasó. Lo que Cholo le hizo. ¿Y se lo dijo él? Pero claro, vino mi papá de una vez, Cholo. ¿Qué le dijo? No sé, porque creo que le estaba diciendo, pero... Cholo, ¿qué es lo que te dijo? Pásame el micro. Yo le pregunto que yo le hice a el viejo. Yo le dije, yo no le hice a el viejo, que yo vine de Mead y ya yo estaba cansado. Vi un burro. Como vi un burro, me subí el burro como una amortura. ¿Tú pensabas que tenías que hacer un galipote? Sí, yo sé que es un galipote. O sea, tú sabías, tú sabías, pero licita. Yo sabía, tú sabes. Y para mí, yo le dije al viejo, para defenderme, que yo vivo un burro. Digo, bueno, lo voy a coger en prestado. Tú sabes, porque había muchos kilómetros para caminar a pie. Y usé el burro, sí. Y el viejito tuvo que llevarme al otro día. Me dio pena, porque ahí ve ese viejito. Con dos, nosotros dos montados. Conmigo y el menor. Yo no puedo la suerte de que tenía el viejito. Ese me dio pena, legal. Ya, ya. Me dio mucha pena. Ay, mi madre, mi gente. O sea, que fue una vaina de película, güey. Yo sé que es un viejo así, yo no me mundo, legal. Ok. Menor, entonces, háblame de esto de Nicolás Maduro. Que Cholo casi se lleva a Nicolás Maduro. O sea, lo que Cholo profetizó, se cumplió. Él dijo que si no moría, el hombre le iba a pasar algo grande. Y le pasó algo grande, que fue porque se lo llevaron para Cuba de emergencia. Acá se ve una situación, ¿verdad? Médica. Entonces, cuéntame, ¿qué tú opinas de esto de Cholo? Tú apuestas a Cholo, confía en él. Tú, porque por eso quise entrevistarte, para que la gente conociera la historia. De la menor media mata, que los que son seguidores viejos en este canal, saben quién es la menor media mata y quién es Cholo. Porque los dos han salido aquí en el canal. Entonces, cuéntame, Cholo, menor, de eso. Las experiencias de Cholo, el conocimiento de Cholo. Háblamela a la gente. Bueno, Nicolás Maduro, que se dé pues jodido. Si Cholo le cayó atrás. Se va a joder. Se va a joder porque se va a joder. Eso fue algo ensayando. Eso da más una brisita. Sí, eso es empezando. ¿Me entiendes? Si él no le pone fin a eso, eso es empezando que está. ¿Qué le conviene a Maduro, entonces? Retirarse. Suelta eso en banda. Porque la vida de Iba Alemán. Si él quiere su vida, que suelte eso. Bueno, ahí está, gente. Menor Media Mata, que lo está diciendo. El que conoce a Cholo, es porque sabe, ¿me entiendes? Entonces, Maduro, vaya pensándolo. Menor, cuéntame entonces, cuando tú llegaste aquí a la República Americana, ¿qué la gente te dijo? Menor, ¿cómo te fue allí en Haití? Cuéntame. No, no, la gente no me dijo que como me fue. La gente me dijo, tú estás loco, güey. Oye, tú eres más dichoso. Que llegaste vivo. Que vuelviste. No, tú eres más dichoso. Yo para mí te habían comido para allá. Y yo le dije, señora, la gente no se comecía allá. Ah, Menor, no es para que te ofenda. O sea, pero tú sabes que nosotros los morenitos pasamos casi mentes por Haitianos, ¿verdad? Pero en el caso mío, como yo tengo el pelo bueno, yo paso más fácil por el dominicano. Sí. Pero como tú tienes el cabello un poquito, ¿verdad? Más parecido al de ellos. ¿Crees? Porque se dice, ¿verdad que sí? Pareces más Haitiano o más de sí. O sea, si tú estás allá, creen que es un Haitiano. Es una ventaja que tú tienes ahí. No te lo dijeron ellos. No te confundieron. No, porque ellos juraban que yo soy Haitiano. Ah, por eso te digo. Ellos decían, cuando hablábamos de que yo era dominicano y vaina, ¿tú sabes lo que ellos decían? Ese es un Haitiano que quiere privar a un dominicano. Que quiere privar a un dominicano. Pero ese es Haitiano. Ese es Haitiano. Ay, mi madre. Aún cuando yo vengo ya en Dominicana, que vengo para acá en los chequeos, los guardan para mí sin los papeles. Para ellos, yo soy un Haitiano. Ok, cuando tú venías entonces, ¿vinieron por el puente, normal? No, no, porque yo le dije a Cholo, yo quiero venir a pie, como vienen los haitianos ilegales a Dominicana. Así mismo, yo quiero pasar esa misma travesía para que no me cuenten tampoco, para que nadie me cuente. ¿Tú quieres vivir la experiencia? Bebí la experiencia. ¿Quería vivir la experiencia? Sí, y la viví. Ok, yo estoy pensando que es por la vaina de la frontera, pero no, es ilegalmente, igual otra vez. Cruzando como los que ellos creen, que ellos son haitianos. Ok. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame. ¿Te pararon de una vez ahí? Claro. Para lograrte pear. En el chequeo, para ver si haitianos los papeles. Cuando yo venía con Cholo no me paraban, pero yo venía, porque yo he ido mucho para la línea, yo venía en chequeo y siempre... Wey, los guayas, no todo, pero hay muchos que siempre... Tuviste que mojarle la mano. No mojarle la mano, yo no soy dominicano, ¿cómo yo voy a mojarle la mano? ¿Le enseñaste a la cédula? No, yo no le enseño nada, yo le hablo y le digo a ellos, ni que yo le digo, ni que yo le hablo. Hay un guay que está un prieto, más prieto que yo y feo. ¡Ah, los papeles ese moreno! Y yo me quedo así, yo estoy en un aguaco montado y estoy en la cocina atrás. Lo que queda es que está atrás de mí, pero cuando él me dice que los papeles ese moreno, que yo hago así, miro para atrás. Para ver si es que hay alguien detrás de mí y está hablando con él. Porque yo no creo que sea conmigo que está hablando. Y dice, ah, pero no contigo que está hablando. Y yo hice así, le digo yo, pero ¿comigo es? Oye, se habla de dominicano. Digo yo, imagínate, pero tú eres más haitiano que yo. Yo soy dominicano, pero tú eres haitiano. Tú eres un haitiano que no conoces los dominicanos todavía. ¿Le dijiste tú? Sí. ¿Y qué dijo él? Oye, no dijo el otro guay, de ese muchacho tranquilo. Se dio cuenta de que yo soy dominicano. Yo le dije, yo soy más dominicano que tú. Tú eres haitiano. Porque tú no conoces los dominicanos. Porque los dominicanos se conocen de lejos. Sí. Ok. Y entonces ahí llegaste a tu barrio nuevamente. La gente te dijo, menor, porque tú eres dichoso que llegaste a vivo. No, la gente vino a verme la muerte y tú. La gente no creía que era yo. El barrio entero para tu casa. Sí, a ver, porque ellos no pensaban que yo iba a vivir ahí. Está para indirnos, no lo comían para allá. Un mes y ocho días duró. Un mes y ocho días. Pero vino gordoso. Comiste de todo. ¿Y a qué más cosas tú comiste? Ya sígueme contando. Mucho mango, caña, leche, víveres, comimos, arroz. Allá hay un arroz diferente de nosotros. Porque el arroz de allá, el que más cocina, lo hacen como nosotros, digamos, Kiko Chao. Que lo echan en una lata, así con tu cagra, tú sabes, lo ponen como si lo hay vi. Tostado, como que lo tuestan. Tostado, ajá. Sí. Digo, aquí, aquí, como que lo tuestan. Aquí lo tuestan, así mismo que lo hacen allá. Entonces allá lo hierven. Allá le echan un poco de agua, no lo ponen de que hay vi, sino echan un poco de agua para que hay sudor. Ajá, para que hay sudor. Y lo tapas, no hay más, es como cuando tú estás cocinando arroz que lo tapas. Lo tapas normal, lo dejan a fuego lento ahí. Y después lo ponen a secar eso para molerlo. Ok. Sí. Ok. Y después lo cocinan y eso es buenísimo. A nosotros nos compran un saco de arroz, un saquito de arroz americano. Americano. Para cocinar a nosotros. El papá de Cholo. Sí. Porque el papá de Cholo, según lo que Cholo me ha dicho, es un hombre que tiene dinero. Tiene la posibilidad. Que no viene aquí a Dominicana, pues nada. Y no viene para acá. A él no le gusta este país, Cholo, me ha dicho. Porque ahí tiene su gente allá y todo. Ahí tiene su gente, tiene posibilidades allá. Tú me entiendes, tiene tierra, tiene vaca. ¿A qué tiene que venir para acá? Sí, porque Cholo, una entrevista que yo hice hace unos 11 meses, él dijo que su padre realmente tenía dinero y Cholo quería traerlo para acá para que coma carne de verdad, porque allá lo que se come es carne. Y eso, tú sabes que convierten personas en vaca y la comercializan. El mismo Cholo me dijo a mí, oye, no coma carne en todas partes que te brinden. Si yo te digo come, entonces te la comes. No te la comes para que después no te quejes. Y así mismo era. Yo no comía carne. A nosotros tantas nos cocinaba una hermana de Cholo, que ya matamos una. Era que nos cocinaba a nosotros. Nosotros más nos comíamos ahí. Nos comíamos de que comida en aquella casa. No, 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 no. Ahí. Porque allá hay muchas restricciones. Con esos tantas tuve 100 pesos ahí. Y tú lo vas a mirar mucho para cogerlo. Y cuando nadie no lo coge. Cuando él se pasa el 10 o 100 pesos ahí, todo el mundo pasando, caminando y nadie lo va a cogerlo. ¿Una trampa? Pues sí, una trampa. Pero si Cholo y yo lo fuimos, es de nosotros. Solo los antiguos ya. De una me lo cojamos. Ay, mi madre. Bueno, entonces al final, ¿te gustó estar en Haití? ¿Te gustó? Claro, me trataron bien. Yo me hallé que me trataron bien de verdad. Me trataron con más delicadeza que aquí en Dominicana. ¿Y fuiste con 1,000 pesos o 900 fueron? 900, ¿no fue? Salimos de aquí, salimos de Santiago con 900 pesos. Con 900 pesos. Llegamos a Haití con 100. ¿Y de allá para acá no trajeron algo? Sí, porque allá cuando vinieron también nos reunieron. ¡Oh! ¡Oye! La gente le daba dinero. La familia es Cholo de una vez. Sí, porque Cholo cae con un dominicano que no te importa pasar trabajo para ellos. Ok, ellos se sentían mal. O sea, ellos eran personas... Que yo venga aquí a dar una mala perspectiva de lo que es Haití. Ok. Como la gente hace. Una perspectiva extraña. Entonces, Cholo, o sea, los haitianos, como son en todo el mundo, las personas de campo son bien humildes. Y el que no tienen, le buscan desde... O sea, eso buscan desde no... ¿Cómo que se dice? De donde no hay. Exactamente. Me fue la palabra. Claro. Buscan la forma para ayudar. Eso fue así mismo. La gente te reunió dinero. Sí, pero no tenemos... Porque el haitiano tiene eso de diferencia. Si el haitiano ve que hay otro que viene para Dominicana y está pasando trabajo, lo ayudan. Yo lo vendí una... ¿Cómo se lleva una mala imagen de su padre? Yo lo vendí una bermuda tres veces en el camino. Tres veces. La vendía y nos la daban por pena otra vez. En el camino, porque veníamos a pie, te dije, para... ¿Cómo hacen los haitianos? Para saber la experiencia. Y viví una experiencia fuerte. Yo traía una C en una. Una C tan fuerte. El canaje, viene un canaje que viene así con... Con el agua así, de color de la tierra. Es tierra casi. Y yo traía una C que yo le dije a Cholo, tú ves aquella casita que se ve allá. Si ahí no hay gente, para yo beber agua, voy para el canaje. Porque yo no voy a aguantar más, yo no voy a morir. Y no había agua en la casita. Sí, había. Si no había bebido de canaje. Estaba seco. Seco, ya no podía ni respirar casi. Y tenía unos dineros. Ay, mi madre. Pero no hay nada que comprar. Entonces, al final, esa travesía que pasa en la haitiana no es fuerte, caminando y caminando, pero eso es brosque. Bueno, legalmente, si yo fuera guaya, y veo un haitiano que ya está llegando, vamos a poner a Santiago y me dice que vino a pie de Haití. Hazte un motoconcho, le busco. Para que acabe de llegar. Recoge trote. Ay. Oye, trae unos tenis. Y esas piedrecitas pues chiquitas que sean arenitas en la pista, ya yo las sentía como yo fuera de calcio. Ya los tenis no servían. No, no, los tenis se vivían, pero ya yo había pisado tanto, caminado tanto, que ya yo las sentía como yo fuera de calcio. Ay, ay, ay. Igualito. Te digo, eso es una travesía fuerte, fuerte. Entonces, después de eso, ¿tú volviste a Haití? Yo voy a vivir, pero no con Cholo. Yo voy a vivir que trabajaba en una compañía, fui más a trabajar, hice un trabajo allá. ¿Qué tiempo duraste? Casi tres meses. Yendo y viniendo, nosotros cada 15 días veníamos. Ok. Allí trabajaba, duraba un par de días allá, ¿no? Sí. Y. Entonces, ya picaste tu madame ahí, porque la madame te gustó al principio, volviste cuando estabas trabajando en la compañía. Yo no voy a ir para ahí, porque yo no estaba en el pueblo que estaba Chabachol. Yo estaba en Juana Mendes. Tú sabes, ahí era que había un desacato grande. Eso te quiere cobrar, quedaban todos los cuartos allá. Porque era un... Veníamos un sábado así para acá, y un sábado no, nos quedábamos allá. Fueron un fin de semana allá. Ok. Bueno. Mi gente, una entrevista exclusiva ahí al Menor Media Mata, ayudante de Cholo, ya ustedes conocieron su historia. Gracias por la sintonía. Bendiciones, Menor. Mándale un saludo a toda tu gente ahí. Saludo a toda la gente que nos siguen, que nos sigan siguiendo, y gracias, porque por ello estamos aquí. Así es. Bendiciones, Dios me lo bendiga. Estamos a ti, por el Príncipe Urbano. Suscríbanse, denle me gusta, nítido.